Hola, esto es Vejez Creativa y algunas personas me han preguntado, oye, ¿podría cambiar de orientación sexual en la vejez? Y yo antes de contestar dije, invitemos a Carla Barrios para que ella profesionalmente dé una respuesta. Carla Barrios, bienvenida, psicoterapeuta sexual y tiene como punto de partida en su vida profesional a la psicología. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Puedo cambiar de orientación sexual en la vejez? Es una cosa muy terrorífica. Muy terrorífica, sí, sí, sí. Yo diría que lo primero que sucede es que no es que cambie, me doy cuenta de que algo está pasando. Hay incluso como varias formas de descubrirlo. Hay quienes a lo mejor siempre han sabido que su orientación sexual es no heterosexual sobre todo, sin embargo, por la presión, por el aprendizaje, por las necesidades de su vida cotidiana que dicen yo no puedo sostener esto y voy a mantener una vida heterosexual. Me caso, tengo hijos, hago una vida en familia, porque no hacerlo implica mucho riesgo para mi vida emocional y también para mi vida social afectiva. Entonces, por un lado estarían las personas que deciden hacerlo de esta manera. Por el otro hay personas que con el paso del tiempo se van dando cuenta que algo no termina de ajustar y que tienen una vida heterosexual, cumplen con este requisito social de tener hijitos, casarse, pero que nunca han terminado de sentirse del todo bien y que a lo mejor en el proceso se van dando cuenta de que en realidad no eran personas, por ejemplo, heterosexuales. Aunque no solo pasa con heterosexualidad, hay personas homosexuales o que se viven en homosexualidad durante mucho tiempo de su vida, muchos años, y un día dicen, me enamoré de, soy una mujer que me he vivido como lesbiana y a los 45, 50 años me doy cuenta que me enamoré de un hombre. Y eso da mucho shock. ¿Eso no es ser bisexual cuando decido cambiar a por ahí va? Ah, por ahí va. Es que usualmente pensamos que la orientación es algo fijo y hay teorías que dicen que no, que en realidad es algo que es fluido y que puede irse transformando con nuestras experiencias de vida, porque además no únicamente es lo que vivimos en nuestro mundo interno, sino que también lo que pasamos en el día a día, eso va a tener un impacto en la forma de estar en lo cotidiano. Entonces, hay quienes plantean que las orientaciones son más bien fluidas y que nos vamos encontrando dependiendo del momento de nuestra vida en donde vayamos viviéndonos. Pero también hay otra parte y que se relaciona justamente con que a veces si no tengo referentes, me voy a nombrar o me voy a quedar en donde yo conozco qué es. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si a mí me han dicho que solo existe la heterosexualidad, pues yo digo, ah, pues yo lo que tengo que hacer es esto, me caso, tengo hijitos y ya está. Pues todavía aquí tengo que quedarme. Claro, y más bien con el tiempo voy viendo, esto no era así, hay otras cosas diferentes. Y también están otras orientaciones erótico-afectivas de las que no hablamos tanto, como la bisexual o la pansexualidad, que son orientaciones erótico-afectivas donde me puedo vincular con gran diversidad de personas, justamente por el tipo de orientación que tengo. Pero que como eso no es algo que escuchamos frecuentemente, no tengo cómo llamar eso. Es decir, voy a poner un ejemplo muy clarito. Hace 40 años no hubiéramos podido saber qué era un iPad si nos lo hubieran preguntado, porque no existía. No teníamos un marco referencial que nos hiciera reconocerlo. Internet no existía. No existía. Entonces, mucho va a ir en función de cuáles son los marcos referenciales que yo tengo y los contextos en los que me desenvuelvo. Entonces, a veces el no tener, ¿cómo se llama algo que estoy viviendo? No es que no pase en mi vida, es que no tengo cómo nombrarlo. Y entonces eso sucede cuando voy descubriendo que mi orientación no es lo que había pensado toda la vida. Claro, y eso sería muy importante acotarlo para el público. Si usted está viviendo una situación semejante a lo que estamos hablando con Carla Barrios el día de hoy, es necesario que usted no se sienta atípico, que no se sienta rarito, que no vuelva a enfrentar esta situación de inadaptación, sino que diga esto puede pasarnos a muchas personas y tenemos que pedir ayuda profesional si lo necesitamos. Porque tampoco se trata de hacerlos sentir enfermos, ¿no? De patologizarlos. Y que además a veces con estas experiencias lo que va a pasar es que los vínculos y la forma de estar consigo misma mejora. Es decir, cuando ya siento que estoy siendo quien soy, cuando soy una persona auténtica, y además lo puedo verbalizar con las personas que están cerca, eso genera un gran alivio. Y además hay como una idea de que si yo descubro que mi orientación no es la que me ha asumido toda la vida, si descubro este cambio, como que mi vida se verá el caramba si no es cierto. Hay muchas personas que, por ejemplo, llegan a acuerdos porque dicen, bueno, yo soy un hombre, tengo a mi esposa, soy un hombre homosexual, pero la amo profundamente. Y amo a mis hijos y a mis hijas. ¿Puedo vincularme con amor así? Por su... Y cuando me dicen, te amo, amo a mis hijos, ¿es real? Sí, sí. Eso también es importante. Porque a veces se cree que únicamente la relación se vincula con el temerótico y no necesariamente. Muchas veces las relaciones se fortalecen y están justamente fusionadas porque hay una parte amorosa muy fuerte y muy grande, e incluso proyectos personales. Hay quienes dicen en terapia es que ella o él han sido mi compañero a vida, es la persona en quien más confío, es mi mejor amigo, mi mejor amigo. Y de verdad lo hablan con muchísimo amor. Cuando esto, cuando la crisis de este descubrimiento o de este reconocimiento tiende a ceder, lo que sucede es que muchas veces la relación se hace mucho más fuerte. Y lo que va a ser problemático va a ser el estigma del grupo de afuera. Sí, claro. Porque entonces tú estuviste engañando. O sea, puede haber una penalización y una parte de juzgar mucho, lo cual sí genera malestar. Sin embargo, cuando los acuerdos y cuando la forma de acompañamiento es amorosa, la verdad es que no necesariamente tiene que ser una situación terrorífica. Fíjese que es algo, fíjate que es algo que estamos descubriendo seguramente en este momento muchas personas, Carla. El amor es real, aunque no necesariamente esté vinculado con mi contacto erótico. Que ahorita me haces pensar en un ejemplo internacional que nos planteó y nos puso muy claramente la película Rapsodia de Freddie Mercury, que amaba, quería, cuidaba y heredó a una mujer muy importante en su vida, aunque él, su amor, su erotismo y todo estuviera en el terreno homosexual. Hablamos de amor. Claro. Hablamos de amor. Porque entonces las vinculaciones pueden ser diferentes. Por un lado es lo que me une a ti en el plano amoroso y por otro lo que me une a ti en el plano erótico y que no necesariamente van juntitos y que incluso no es que uno sea mejor el otro. Lo que cambia es finalmente lo que es relevante en mi historia contigo y en mi historia conmigo en esta vinculación. Los últimos dos minutos, Carla, para que me respondas. ¿La vejez tiene algunas condiciones que facilitan esta, vamos a llamarle, liberalización? A mí me parece que sí, porque finalmente el ir envejeciendo, que siempre estamos envejeciendo, pero cuando lo hacemos mucho más tangible vamos a tener diversas crisis que nos van a cambiar la forma de estar ante la vida, porque también hay duelos y yo diría crisis existenciales que nos hacen replantearnos. Si siento además que estoy más cerca de la muerte, pues eso va a ser una sacudida enorme que me hace replantarme. ¿Quiero seguir viviendo así o necesito cambiar mi forma de vida y necesito mirarme en ese proceso? La sexualidad sigue siendo un tema muy importante para vejez creativa. Yo le invito a que siga nuestros videos que están aquí en YouTube y quiero agradecerle a Carla Barrios su presencia. No se les olvide en este periodo de la vejez, después de los 60 años, ¿cómo puedo descubrirme otra? Ahora sí, a lo mejor te puedes descubrir otra persona, pero también a lo mejor serás quien realmente eres y te decimos algo, bienvenida.